Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Os gusta mi nuevo look? Eh, pues no me queda mal. Bueno, la cosa es que me he lavado el pelo y ahora llega el turno de... La última vez que me corté el pelo, fue la última vez que lo grabamos aquí. Y nada, van a ser solo las puntas y le he dicho a Jesús que me corté el pelo. ¿Habrá drama o no? ¡A los ricos caracoles! ¡Aquí está el peluquero del mate! Sí, sí, era en pijama. Y son las 3 de la tarde. ¿Qué 3 es? 2 y 38. Bueno, vamos al lío. Vamos al lío, venga. Mi melena. Bueno, creo que ha dejado algunos tranquilos que otros. Creo que le ha quedado peor que la otra vez. Pero bueno, este es el resultado mojado. Se supone que ha hecho un corte recto. Al caballo regalado no le mires el lío. Pero bueno, me ha salido gratis, así que le voy a decir. Ahora cuando se seque... Ahora cuando se seque, volvemos y a ver si hay que retocar o no. Desde atrás. Ven, que debe... Ahora, ahora, mira, mira. Espérate, vamos a acender. Ahora no se puede. Mira, ha quedado perfecto. Esas son las capas. No, capas no me habrás hecho ni se te haya ocurrido, vamos. Bueno, a lo mejor hay que repasar un poquito. Pero cuando se seque, lo vemos cómo queda. Porque ahora ha mojado. Me he quedado yendo a casa de Bea a que me arregle este vídeo. Ahora ha mojado, pues... Puede parecer otra cosa. Pero qué belleza. ¿Qué le parece? Bueno, ahora cuando se seque, volvemos. Atención al desastre que me ha hecho. He estado revisando el vídeo. Ya se ha secado el pelo prácticamente. Mi pelo antes era por aquí. Le digo cuatro dedos. Bueno, por no hablar de los trasquilones que tengo ahora mismo. Que mira. Los trasquilones ya son... O sea... Mira el trasquilón. Por no hablar de eso, le digo cuatro dedos. Quiero cortarme por los cien mil. El pelo y donarlo. Porque lo tenía por aquí. Digo, me corto cuatro dedos, me queda por aquí. Cuando he llegado al cien mil ya me ha vuelto a crecer. Para cortármelo por aquí y donarlo. Pues nada. Me ha hecho un desastre. Absoluto. No me voy a volver a fiar de él para que me corte el pelo. Vamos, que la culpa es mía. Por no ir a una peluquería a que me cortasen las puntas. Y fiarme de él. Otro trasquilón, mira. Consejo del día. No seáis como yo. Ir a una peluquería y no dejéis que vuestras parejas os corten el pelo. Otro trasquilón. No seáis como yo.